¿Cómo era su nombre? Agapito Agapito, muy bien Vamos, métale a Agapito ¿Cuántos años tiene? Marcelo, ocho Está mi mamá ahí Está la mamá de Agapito, mirá ¿Qué? A esa parece disfrazan de Anita Tomaselli No, nuestra jefa de prensa acá del canal ¿Qué? Sí, este es Thalía Thalía Thalía, bueno, listo, listo Agapito Marcelo, antes que nada te quería agradecer Porque me saqué la foto con Trompis Quería invitar a tus nenas Si lo dejabas ir a un pijama party Que hago la semana que viene Y si querés a Francisquito Llévalo también, que mi mamá lo cuida Vamos Agapito, métale Bueno, tengo un chiste cortito Un nene le dice a la mamá Mamá, mamá, mamá En el cole me dicen Rambo Entonces la mamá le dice No te hagas problema que yo el lunes Voy a hablar con la directora No mamá, esa es mi guerra Bien Agapito Gracias Agapito Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!